En Mundo Valles, maestro en la primaria Emiliano Zapata, en el elegido 10 de abril, habló de lo importante que son las visitas guiadas a la biblioteca pública. Desde el primer momento en que se dieron cuenta que venían, se pusieron felices, contentos, cada año los traen me imagino, esta es la primera vez que yo estoy en esa escuela, pero los veo muy felices, muy contentos, interesados. ¿Y qué es lo que se piensa sobre inculcarles desde pequeños la lectura? Pues es lo ideal, leer es lo mejor, la lectura nos acerca a otros mundos, a otras partes, es emocionante, a mí en lo personal me gusta muchísimo y me gusta también que los niños lean. ¿Qué grupo tiene usted de momento? Tercer grado. Entonces ellos ya tienen la comprensión lectora. En eso están, algunos más desarrollados, otros menos, pero pues poco a poco se les va desarrollando. Por ejemplo, nosotros tenemos el programa de leer diariamente, todos tenemos una lectura diaria y tenemos alguna estrategia para ir recuperando lo que leen. O sea, los niños no nada más leer por leer, sino recuperar lo que leen para que vayan entrando en la comprensión, que es lo principal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!